Y sepa que el gobierno presentó hoy su plan de relanzamiento de las zonas francas con el que espera captar flujos de inversión y servir de represa para el éxodo de capital en momentos en que la pandemia golpea a los sectores productivos del país. Guillermo Tejeda nos pone al tanto. Es que pasamos de tener un 15% en el año 2005 del personal de las zonas francas en posiciones técnicas y de gerencia media y alta a un 30% que se encuentra en estas áreas. En un encuentro encabezado por la vicepresidenta Raquel Peña se celebró este martes el encuentro anual de las zonas francas donde se esbozó el plan de relanzamiento de estas industrias. Asimismo, al cierre de 2019 se generaron unos 176.555 empleos directos. Federico Domínguez, presidente de Adozona, dice que ese sector puede ser clave para acelerar la recuperación económica del país por la generación de empleos y de visas que tanto se necesitan en estos momentos. Afortunadamente, las expectativas de cierre de este año 2020 indican que las exportaciones de nuestro sector serán similares a las de 2019, siendo esto una excelente noticia y una fuerte y muy positiva señal de lo que es capaz de hacer nuestro dinámico sector. A pesar de que algunos subsectores como el calzado y textiles han sido afectados debido a la pandemia y la nueva tendencia de los mercados. Mientras que el ministro de Industria y Comercio dice que el país está en la mejor posición para aprovechar ventajas comparativas, creando un espiral de oportunidades con las zonas francas. Y es que el impacto de nuestras zonas francas es evidente. En el año pasado, 2019, las zonas francas registraron más de 176.000 personas laborando en el sector, que generan a su vez más de 200.000 empleos indirectos en 25 de las 32 provincias del país. Pero más importante, en muchas provincias, las zonas francas son indispensables en la generación del empleo formal. Las zonas francas también están cambiando los perfiles de los técnicos y profesionales que se insertan en el mercado laboral. El ministro de Industria afirma que la atracción de inversión extranjera es de alta prioridad nacional para generar más empleo, por lo que se plantea reducir la burocracia para instalar nuevos proyectos de zonas francas y parques industriales. Guillermo Tejera, RNN